y todos mis sentidos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ha sido esta la lectura como cada mañana de la oración a la Santísima Trinidad, esperando que a usted le haya llegado, le haya tocado su corazón, porque a nosotros hace ratito que ya nos tocó para iniciar una mañana relax. Quiero recordarle que a veces en la vida no es tan importante demostrar todo lo que tú tienes, sino lo que en verdad eres, la humildad, la sencillez, lo sencillo y lo humilde que tú eres. Para Dios es lo más importante, no la prepotencia ni la arrogancia. Eso es vanidad, al igual que mostrar lo que tú tienes. El Lobo Discolay para todo tipo de eventos, tales como cumpleaños, bautismo, fiestas y amplificación de funerales. El Lobo Discolay, un Discolay a la altura de usted. El Lobo Discolay. Llámele, adquiera sus servicios a Juan Carinesamente Lobo, a los teléfonos 809-210-9114 y el 809-781-0466. El Lobo Discolay para amplificación de todo tipo de eventos, tales como cumpleaños, bautismo, fiestas, no importa la magnitud, la duración de las mismas y amplificación de funerales. Ahí está el Lobo Discolay. Juan, cariñosamente, el Lobo en agua para atenderle como usted en verdad se lo merece. En agua, Churipán, punto de encuentro del viajero que busca un buen lugar para comer, desayunar o cenar. Churipán, salida en agua a San José de Matanzas, en la carretera. Ahí está Churipán. Los lunes, lunes del 2x1 de pizza, dos pizzas gigantes y a 12 pedazos usted la compra, le llevan dos, pero le cobran una. Churipán en Cabrera, Churipán en agua. Los martes, karaoke. Los lunes son las pizzas, los martes karaoke. Te canta bueno, canta malo, cantas regular, es el lugar a usted visitar. Los martes en los karaokes de Churipán. Los sábados, Ferlo Music, Latin Show, La Doncella y el Bohemio, los sábados, en Churipán. Desde las 7 de la noche, canciones, rancheras, merengues, del ayer, del hoy, bachatas, salsa, todo en Churipán. Punto de diversión, punto de encuentro. Eso es Churipán. 8095-8470-02. Y debo de recordarle que Efreni, como siempre, está programando soluciones. Efren Introduction System, el tema más avanzado en computadora. Ahí está Efren Introduction System. 8095-8470-92. Ahí está Lupina y Efren Hernández. Dígale que yo le mandé para que le puedan hacer un descuento de un 5 a un 15% en todo lo que tiene que ver venta de computadora, accesorio para las mismas, lacto, tablet y la instalación del sistema SISFA con SPRETE. El sistema que es ideal para llevar cuenta por pagar, facturación, nómina, inventario. Ya usted lo sabe. Licenciado Rafael de Jesús Colón, mi contador público autorizado. En estos tiempos que la deje y, 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 me la quiere a mí poner difícil. Utilizo los servicios de un contador público autorizado. Me dirijo a la calle Progreso con alta graja a segundo nivel o le llamo al 8095-843747 y me tiene mi problema resuelto de una vez. Colegio Evangélico Nova Luz, bilingüe inicial básico y media. Denle la oportunidad a sus hijos que aprendan hoy el buen desmovimiento en el mañana, pero estudiando en el Colegio Evangélico Nova Luz. Ahí está mi amigo, mi hermano Wellington Lewy al frente del Colegio Evangélico Nueva Luz. Anoche se estuvo celebrando la, si se estuvo celebrando anoche, en breves instantes le tendremos a ustedes la entrevista que les realizaran en un canal nacional en Santo Domingo. Hay personas que casi no ven estos canales nacionales. Mayormente ven los canales de provincia y en breves instantes tendremos las informaciones dilucidadas para compartirla con ustedes. Desde el ingeniero Napoleón López Rodríguez, el diputado pueblo. Del diputado pueblo vamos a escuchar en breves instantes esas informaciones que este en un canal nacional se diera y que aquí la vamos a reproducir en el programa de Frente con la Verdad en breves instantes, muy de Frente con la Verdad, el ingeniero Napoleón López Rodríguez, el Puma. Decía yo que la dotación de las terrenas en dos ocasiones, en dos ocasiones que se trasladó a las terrenas el presidente Danilo Medina se llevó mala impresión y le informaron de lo que estaban haciendo la dotación completa de la policía en las terrenas. Este mal entendido, esto, lo que estaba ocurriendo en las terrenas, obligó a que el presidente Danilo Medina le diera instrucciones al propio jefe de la policía que trasladara por completo a los miembros de la policía de las terrenas. No debieron de trasladarlo, debieron de cancelarlo. No debieron trasladarlo, debieron de cancelarlo por completo, porque es que lo trasladan para otro pueblo y van ellos a hacer lo mismo. Lo trasladan para otro pueblo y van ellos a hacer lo mismo. Tenemos un video ahí, tenemos un video ahí de un sargento o un teniente de la policía después de 21 años, después de 21 años lo que él vivió hiper duroso portando en la jefatura de la policía. Tenemos un video ahí que cuando el señor director me dé la señal, cuando el señor director me dé la señal de que está en queue ese video que se ha hecho viral en todas las redes sociales, se ha hecho viral en todas las redes sociales ese video de lo que ese sargento o teniente, perdón, depuesto en San Cristóbal ha pasado, todas esas vicisitudes y a lo que él no ha querido incurrir, incursional, que le han querido a él obligar prácticamente según sus declaraciones en San Cristóbal. Ese video está ahí, se hace, se ha hecho viral en todas las redes sociales y cuando el señor director me dé la señal vamos a reproducir este video aquí en el programa de Frente con la Verdad. Quiero también decirle y lamentar a la vez que el Torito Héctor Acosta, el Torito nuestro cantante dominicano, oriundo de Monseñor Noel, la Villa de las Hortensias, Bonao, eh, el Torito viajó, pagó su transporte, pagó su vuelo, pagó su estadía, su hotel en Boston para supuestamente tocar o cantar a capela, cantar el hino nacional en la despedida de el Big Papi. Y a última hora hubo un, qué sé yo, un reajuste, no sé, que el Torito se quedó con el moño hecho. El Torito Héctor Acosta, que lo ha hecho en otras ocasiones muy bien. Donde ha estado cantando el hino nacional, el Torito lo ha hecho muy bien, excepcional. Pero a última hora hubo uno, qué sé yo, y el Torito viajó, pagó su pasaje, su estadía en el hotel, todo por cantar a un dominicano con la voz de él, un artista nuestro, el hino nacional. Y no se lo permitieron. El Torito Héctor Acosta. Qué cosa esta es. Señor director, si estamos en queue con el video, vamos a ver este video, ¿verdad? Reitero, más adelante, más adelante tenemos ahí en queue la reproducción de la entrevista que le hicieran en un canal de Santo Domingo a nuestro diputado, el ingeniero Napoleón López Rodríguez, el puro, el hombre que está por doquier trabajando sin descanso, sin cesar. A todos los canales que le invitan, a todas las comisiones habidas y por haber dentro de la bancada del PRM, ahí está el ingeniero López Rodríguez. Está diferente de otros diputados de otras provincias, de otros municipios. Está activo. Está activo el ingeniero López Rodríguez. Ojalá que siga así y que no se canse, porque hay personas que comienzan al principio bien, como la escobita nueva, que bajen bien y luego después se cansan. Pero entendemos y creemos, tenemos y es representar y se va a cansar, que lo de él es ahí activo. Mientras el señor director me da la señal, anoche estuvimos compartiendo con ahí mismo pegadito de la vejero en la Progreso, tienda normal. Eso fue regalo para los niños, regalo para los adultos y una agrupación musical desde San Francisco Macorís que Miguel Reina y Marcos, al igual que Quique, le trajeron gratis a la clientela. Y para el próximo año se dará Mosa la Para. Todos los niños se darán a esa actividad constituida ya de Miguel Reina, representante y dueño y propietario del avejero. 12 tiendas diseminadas en todo el país. Qué bien, qué importante. Señor director, ¿estamos listos? Ok. Entonces, mientras tanto, felicitaciones una vez más para el colega Fidia David García Cueva, ¿verdad? Fidia David García Cueva, que estuvo de cumpleaños el pasado viernes. Muchas felicidades para él, ¿verdad? Muchas felicidades para el colega Fidia David García Cueva en su cumpleaños. Para hoy, el gobierno anunció la suspensión de la docencia a partir de mañana, o sea, a partir de hoy. Bien, ok, dame un segundo ahí. El gobierno anunció la docencia a partir de hoy hasta el miércoles en escuelas y colegios de las 24 provincias declaradas en alerta roja y amarilla por los posibles efectos del huracán Matye. La alerta roja está conformada en la provincia de Azoa, San Juan, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Perdenales, Barahona, Independencia, Dajabón, Montecristi, Bauru, Elías Piña, San Cristóbal, Peravia, Santiago, Rodríguez, Puerto Plata y Valverde, Mao. Mientras que en alerta amarilla declaró a Monteplata, Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago de los Caballeros, Sánchez Ramírez, Monseñor Nohuela Vega y el Gran Santo Domingo. O sea, que no hay docencia hasta el miércoles en las escuelas y en los colegios públicos. Libertad y tranquilidad de tres días, lunes, martes y miércoles para los alumnos en sentido general. Señor director, vamos a ver este video a continuación. Es Francisco Antonio Díaz Hernández, segundo teniente de la PN. He decidido subir este video en contra de mi voluntad, el cual me vio obligado a subirlo por el maltrato físico que he recibido en la compañía de San Cristóbal, 17 SIA, el cual me vio obligado a entregar la pistola y el carnet, aún sabiendo las consecuencias que eso me traía. No me importa la consecuencia que traiga, la consecuencia que tome los superiores, nada de eso me importa. Lo que sí es que a mí nadie va a acabar conmigo por exceso de trabajo. Yo tengo 21 años en la institución y nadie nunca me puede enmendar en asunto de droga, en nada de eso. Entonces, para yo verme involucrado en cosas de esas, mejor preferí entregar la pistola y el carnet. Lamentablemente me llegó a la hora, no quiero ser policía, pero no quiero seguir siendo policía. He trabajado en la compañía de Jaina y la de San Cristóbal y en las dos compañías he recibido un abuso. Entonces, para yo caer en un gancho y que vaya y me metan preso con un gancho, prefiero dejar la policía, prefiero dejar todo. He decidido hacer este video porque ya no aguanto más. Estoy a punto de volverme loco. Por poco cometo una locura. Lamentablemente, como yo no tengo a nadie en la policía, no le duelo a nadie. Igual como hay muchos policías que así están, igual que yo. Yo tengo, debo a las mil vígenes. Hay gente que yo le debo que ya he botado hasta el camino por ahí, que no sé ni qué hacer. Tengo la tarjeta de empeñar que los últimos centavos que me quedan es ahí que me queda ahí. Entonces, no sé, lo que no quiero es seguir siendo policía. Basta de tanto abuso. Basta de todo ya. Ya está bueno ya. No aguanto más. Lo que yo quiero es mi pensión o que me bote de la policía o lo que sea, pero ya no aguanto un ching más. No tengo solar. No tengo una casa. Pago tres mil pesos de casa. A veces tengo que encontrar para poderlo pagar. Tengo tres hijos que mantener. Ya no sé qué hacer. Lamentablemente ya yo llegué al toque final. Bueno, la verdad es que este video se ha hecho viral. Ha estado por doquier. Tenemos aquí en breves instantes un caballero que nos viene a presentar un caso de un supuesto despojo o más bien un allanamiento prácticamente a su propiedad para desalojarle. Después de la pausa comercial voy a conversar con él. Me voy a la pausa ahora después de ver este video. Más adelante, reitero, tengo ahí la reproducción de la entrevista que le hicieran a Nápoles, a López Rodríguez, nuestro diputado por el PRM, representante de la provincia Maestra Sánchez ante el Congreso Nacional y otras noticias más, otros temas más. No le cambie, somos de frente con la verdad. Ya regresamos. Sábado 22 de octubre, Atlántica Wash de Nagua presenta los grandes de la música típica, la banda del pueblo, banda real. Y el favorito de los negueros, Nerciso, con Pedrito Reynoso. No te pierdas este encuentro, dame esa vitrina con tus amigos, el 22 a las 10 en punto, 22, 22 de octubre, en Atlántica Car Wash de Nagua. Uno sube y baja el otro. Nerciso, con Pedrito Reynoso. Y la banda real. Boletas a la venta ya. En el Choripán, Nagua y Cabrera. Y en el mismo Atlántica, Car Wash. Invitan. Consorcio de bancas, piso no. Cerámica López. Y el licenciado Jairo Acosta. Desde este 15 de octubre, en el Avejero estamos haciendo espacio. Grandes especiales en todos sus departamentos. Zapatos para hombre, Roberto Capello, 495 pesos. Boxer Cop para hombre, 55 pesitos. Correas, desde 95 pesos. Pantalones hombres, desde 350 pesos. Franela, desde 125 pesos. Y las sandalias se van a solo 100 pesitos. Y las blusas fajas, a tan solo 85 pesos. Ah, y para el hogar, colchas desde 425 pesos, mi doña. Ven y aprovecha los grandes especiales del Avejero, porque estamos haciendo espacio. Y esto solo se ve en Tiendas el Avejero, donde todo viene por Aguasalá. ¿Qué tienes? ¿Un problema visual? Ven y pon tus ojos en manos de especialistas, porque en Optica Toulouse nos hemos preparado con los mejores equipos computarizados y más modernos del mercado, para darte un mejor servicio en optometría y oftalmología. Ah, ahora Optica Toulouse te brinda para mayor calidad de tu visión los lentes digitales y personalizados, para que puedas ver con mayor nitidez en todos los parámetros. No pierdas tiempo. Ven, visítanos y compruébalo con tus propios ojos. En la calle Amario Alonso, número 33, próximo al Banco de Reservas, NAGUA. Con el teléfono 809-584-4549. Y recuerda que en Optica Toulouse, somos tu óptica. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Bigs Resort, en Juandolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, tres piscinas, un kilómetro de playa, tres restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juandolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Ferretería Jiménez Paulino. Es materiales para la construcción, efectos ferreteros en general, plomería y electricidad, block, varilla, cemento, pintura, SIM. Con rápido servicio a domicilio, llamando a los teléfonos 809-584-2256 y 3256. Atenciones de Fernando Jiménez, calle Gastón del Igne, esquina Miguel José, número 51 en Nagua, Ferretería Jiménez Paulino. Y recuerde que somos los número uno en precio y servicio para toda la región. Ya está circulando tu medio de comunicación impreso, Factor Noticias. Noticias locales, nacionales e internacionales entregadas en tu propia mano. Las noticias contadas con responsabilidad y apegados a la verdad. Factor Noticias, úsalo para tus denuncias, publicar tus actividades o colocar tu publicidad. Llámanos al 829-349-5357. Factor Noticias, la verdad al servicio de la comunidad. Gracias por ver el video. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana. ETEP. Uniendo el país con energía. Sábado 22 de octubre, Atlántica Wash de Nagua presenta Los grandes de la música típica. La banda del pueblo, banda real. Y el favorito de los negueros, Merciso, con Pedrito Reynoso. No te pierdas este encuentro. Date esa vitrina con tus amigos. El 22 a las 10 en punto. 22, 22 de octubre, en Atlántica Wash de Nagua. Uno sube y baja el otro. Merciso con Pedrito Reynoso. Y la banda real. Boletas a la venta ya. En el Choripán, Nagua y Cabrera. Y en el mismo Atlántica Wash. Invitan, consorcio de bancas, piso no. Cerámica López. Y el adorado Jairo Acosta. Estamos de regreso con ustedes en la continuidad del programa de Frente con la Verdad por este canal. Tres, desde Nagua para el país y el mundo. ¿Verdad que sí? En tiempos real. En YouTube. Programa J. Francisco Morel. ¿Eh? Qué bien. Bien. Quiero recordarle que en Nagua, Choripán, restaurante, punto de encuentro del viajero que busca un buen lugar para comer. Desayunar, desayunar o cenar. Choripán, restaurante. Qué gran lugar para usted sentirse a gusto con los suyos. ¿Verdad que sí? Carretera Nagua, San José de Matanzas, 809-584-7002. Los lunes, aproveche usted del 2x1, del 2x1 en Pisa Gigante, 12 pedazos cada una. Los lunes, los martes, martes de karaoke. Usted canta bueno, canta malo, canta regular. Hace una vueltecita por Choripán los martes para que relax, para que bote el stretch. ¿Verdad? Los sábados, desde las 7 de la noche, los sábados, tenemos a Ferron Music, Latin Show, el Bohemio y la Doncella, los sábados, en Choripán. Cabrera y Choripán, carretera Nagua a San José de Matanzas. Quiero también recordarle que llegamos como una fina cortesía del Colegio Evangélico Nueva Luz, bilingüe, inicial, básico y media, Colegio Evangélico Nueva Luz. Ahí está mi amigo el director Wellington Lewy al frente para la enseñanza hoy para el mañana de sus hijos en el Colegio Evangélico Nueva Luz. Y el Avejero, todo viene allá por Aguasalá, en el Avejero encuentre usted ropa de fina calidad y a qué precio el Avejero. Plaza Agropecuaria, el ahorro, donde usted ahorra el comprar y economizar. Plaza Agropecuaria, el ahorro. Ahí está mi amigo Vladis, donde usted adquiere a más bajo precio la comida del día, la semana, de la quincea y del mes. Plaza Agropecuaria, el ahorro. El Lobo Discolay, para todo tipo de eventos, tales como cumpleaños, bautismo, fiestas y amplificación de funerales, el Lobo Discolay. Juan, cariñosamente, el Lobo espera por ti. Llámele para adquirir sus servicios al 809-210-9114 y al 809-781-04-par-de-6. El Lobo Discolay, el más completo y el más dinámico Discolay para anunciar lo que usted desee. Bien, tengo aquí conmigo, en estos momentos, a mi derecha, al señor Concepción Valdera González. El señor Concepción Valdera González reside, cariñosamente noble, reside en ese sector de la capitalita en Nagua. Él tiene una litis, con él lo han querido desalojar de su residencia. La señora Cruz Antonia O'Neill Silvestre. La señora Cruz Antonia O'Neill Silvestre y su esposo Jorge Yapor vendieron a este señor, Concepción Valdera González, cariñosamente noble, en el 2008, una vivienda. Luego, dicha vivienda, según el ciudadano que está con nosotros aquí, en estos momentos, Concepción Valdera González, después de vendérsela a él, en el 2008, los señores Cruz Antonia O'Neill Silvestre y el señor Jorge Yapor, en el 2008, luego en el 2010, le venden esta propiedad a otra persona con este señor dentro. ¿Cómo es posible que el registrador de título de Nagua, de San Francisco Macorís o de la capital, hayan tenido este contubernio con estos dos ciudadanos ya mencionados, en contra de este padre de familia, el señor Concepción Valdera González. Él está aquí con documentos y en vivo y en presencia, brevemente, vamos a hablar con él para ver si de una vez y por todas las autoridades competentes de Nagua toman carta en el asunto y le dan finiquito a esta situación, a este tema del metismo, del nerviosismo, que hace más de cuatro años atrás viene padeciendo y sufriendo este señor con esta situación. Bienvenido al programa de Frente con la Verdad. Buenos días, cuéntenos brevemente qué es lo que le está pasando a usted y por qué esta situación ocurre en esta provincia, municipio de María Trinidad Sánchez. Bueno, Corre Camino, buenos días. Yo quise pasar por aquí porque tengo un problema muy grave respecto a este problema. Yo no estaba en conocimiento, en el conocimiento que Cruz Antonio, Onís Silvestre y Jorge Yapor me habían vendido la casa otra vez. ¿Estando usted dentro? Estando, yo, todo el tiempo estaba hablando de que se la compré en el 2008. Yo la preparé y son cuatro ranchos en uno. ¿Dónde está ubicada esta residencia? En la capitalita. En la capitalita. A la vera de la banca King. A la vera de la banca King está ubicada esta residencia. ¿Por cuánto en ese entonces usted le compró esa casa? Yo se la compré por un millón doscientos mil pesos. Un millón doscientos mil en el 2008. Y que usted tenga conocimiento, la preparó y aún estando preparada. Y usted dentro, ellos la venden en el 2010. Sí, ellos la vendían. ¿Por qué valor? No le sé decir. Ok. ¿Pero a quién se la venden? Tampoco sé. No sabe. Porque no conozco a la señora de que aún no está ahí. ¿Y esa señora le está pidiendo desalojo a usted? No, es el que me está pidiendo desalojo, que me dio esta herida. Vamos a ver. Esta herida. ¿Esa fue con qué? Con un palo que me dio Rafael López. Dice que eres el representante. El representante de él. De la señora Cruz Antonia y de Jorge Yapor. Sí. ¿Le dio ese palo a usted? Sí, señor. ¿Le produjo esa herida? Sí, me tuve a matar. ¿Me tuve a matar? Él no me mató porque no te hizo. Ok. Entonces, yo quise venir aquí para que se me haga una llamada a la autoridad. Este es el título. Este es el título que ella me entregó. Este es el título que le entregaron. Dice el certificado de título número 77-79, propiedad Cruz Antonia O'Neill Silvestre, municipio de Nagua, en virtud de la ley y nombre de la república, se declara a la señora Cruz Antonia O'Neill Silvestre, dominicana, soltera, oficio doméstico, portadora de la cédula de identidad y electoral. Número tal y tal y tal y tal, propietaria del derecho de propiedad de la parcela número 171, distrito catastral número 2 de municipio de Nagua, localizada en la capitalita calle Progreso Provincia María Teneda Sánchez, con una extensión superficial de 230 hectáreas, metros, 230 metros cuadrados, con su mejora consistente, una casa construida de bloc, piso, de cemento, techada de zinc, con todas sus anesidades y etcétera, etcétera. Esto está firmado por el registrador de título, licenciado Franklin Mejía Valdera. Ah, pues su familia. Sí. Pero entonces él... Y entonces este es el título de la parcela 131. Señor. 230 metros cuadrados. Este registrador de título le certifica a usted, ha vendido y pactado lo siguiente, aquí está la venta, aquí está la venta, en fecha, aquí firmó Jorge Yapor y Cruz Antonia, y aquí firmó usted, Carmen Areli Cepeda Ortiz, compradora. Esa es mi esposa. Esa es su esposa que compró, no usted, su esposa compró con su dinero suyo. Yo la compré para ella. Ok, ok. Esto fue en fecha, el 15 del mes de marzo del 2008. 15 de marzo del 2008. Está firmado por el retituyo Liranzo. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Este es el abogado notario? Sí, señor. Bueno, aquí está todo legal, por este lado. Entonces, ¿esto qué es? Entonces, ese es un título que Franklin entreveja... Franklin Mejía Valdera, registrador de título... Sin citarme a mí. Sin citarle a usted. Sin citarme a mi esposa. Aquí dice, de fecha 8 de septiembre de 2014, fecha 8 de septiembre de 2014 a las 9 y 10 minutos, en Nagua, María Trinidad Sánchez, dice acá, registro de título de María Trinidad Sánchez, parcela tal y tal, Odaly Raquel Valdés Flete, en virtud de ley, en nombre de la República, se declara titular del derecho de propiedad. Odaly Raquel Vázquez Flete, dominicano mayor de edad, casado con el señor Jonathan Manuel Pineda. ¿Quiénes son estos? Esos son los... Los nuevos propietarios, supuestamente, de dicho terreno. Pero aquí lo firma el licenciado Franklin Mejía Valdera, registrador de título. Entonces, hay una componenda, se ve claro, se ve claro esta componenda, que certifica que estos mismos terrenos, estos mismos terrenos, ya leído anterior, y esta otra documentación se le vendió a los señores Jonathan Manuel Pineda Liranzo, cédula de identidad electoral 071-0042-980-7, sobre el inmueble identificado como parcela del distrito catatral número 2 de la superficie, 230 metros cuadrados, matrícula, ubicado en María Trinidad Sánchez, derecho, adquirido Cruz Antonio O'Neill. O sea, Cruz Antonio O'Neill es la señora que le está vendiendo, luego después que le vendió con este título, que es legal, que se lo vende este señor. Entonces, también el registrador del título le vende a esta señora y a este caballero, procedente de los dueños anteriores, que quedan por nombre Cruz Antonio O'Neill y Jorge Yapor. Esto está bien claro. Esto no es que haya tribunal, esto no es que haya sentencia, esto no es que hablar mucho, esto está bien claro. Un registro de títulos primordiales en nombre de este caballero y su esposa y un segundo a esta gente. Yo creo que más claro de ahí nos canta un gallo, señor juez, como dice una señora de un programa de televisión a nivel nacional, este caso está aclarado, no está cerrado, no, porque está todavía en liti, pero este caso no está cerrado, pero este caso está aclarado. Entonces, este otro documento aquí, ¿qué es? Esto es cuando él, la señora, hacen un lío y pagan los impuestos y falsifican la firma de la esposa mía. Mire, declaración jurada, dice aquí declaración jurada, permítame, bajo firma privada, quien suscribe es Jorge Yapor Cruz, Antonia O'Neill Silvestre y Carmen Areli Cepeda Ortiz, dominicano mayor de edad, sortero, comerciante y de oficio doméstico, portador de la cédula de identidad y electoral, 071-000-7584-0 y 07-0027-161-3 y 071-0028-616-5, domiciliado y residente en la ciudad de Inagua, provincia de Mayetrina Sánchez, por medio del presente acto, declaramos bajo la fe de juramento lo siguiente, primero, que el 15 del mes del año 2008, sucribe un contrato de venta del inmueble denominado como una casa construida de bloc piso de cemento de echada de zinc con todas las anisiones y dependencia con una extensión superficial de 80 áreas y 230 metros cuadrados dentro del ámbito de la parcela 071, distrito catatral número 2 de la provincia. Óigame, aquí está la firma de Jorge Yapor, de Cruz Antonia O'Neill y de Carmen Arely Cepeda Ortiz, que usted dice que esta no es la firma de ella. No es la Faisi Virgar o la firma. Usted dice que esta no es la firma de su esposa. No, esa no es la firma, yo le pido. Aquí están ellos dos arriba firmantes, Jorge Yapor y Cruz Antonia O'Neill Silvestre firmando y supuestamente Carmen Arely Cepeda, ¿eh? Sí, señor. Ortiz, es la esposa suya, que está supuestamente firmando aquí como vendiendo este terreno a la tercera persona. Y ella no la conoce, a la mujer esa. Entonces, aquí está la firma del licenciado Pedro Julio Marmolejo Reynoso, notario público. Ellos dijeron que nosotros... Óigame, pero... Que nosotros estamos muy presentes... Y es que en esto tiene que intervenir el gobernador, en esto tiene que intervenir el registrador de títulos, y esto se está grabando, este programa, y usted lo va a ver en YouTube ahorita, mañana y pasado, cuanta vez usted quiera verlo del lugar, para que el registrador de títulos a nivel nacional, en YouTube y hasta el presidente de la República... Ponga asunto en esta situación, porque este programa está en vivo en este momento, queda grabado en YouTube, y usted lo puede ver mañana, que este señor está dando la cara, y ha estado cuatro años consecutivos pasando penurias, hambre, calamidades, y hasta prueba contraria, hasta prueba contraria, él tiene la razón, y mire por lo que pasó primordial, que me dio un palo por lo de él, porque estaba hablando, y reclamando su derecho, después que dio un millón doscientos mil, por esta mejora, las repara, las reconstruye, en la capitalita, y yo no creo, que este señor después de ese palo, o antes, o ahora después de ese palo, esté sufriendo de demencia, en buen dominicano, que esté loco, yo no creo que él esté loco, para que ahorita vean, que él vino aquí al programa de televisión, que está loco, y está hablando disparate, yo no creo, que no esté en su plena, en su pleno derecho de facultades, de hablar, y de reclamar con derecho, lo que él le asiste, ¿qué le han dicho a sus abogados? Mi abogado es, Abel González, y Tito Capellano, ¿qué le han dicho? Bueno, ahí hay un problema entre ellos, muy bueno los abogados, pero ¿qué pasa? Que no, que me han citado a Cuca, han citado a Cuca, como 15 veces, y nunca, hay presenta. ¿Quién es Cuca? La, 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 Cruz Antonio, Ah ok, que dicen Cuca es. Entonces yo, yo pido, a los abogados, que me citen la gente, para que declare, ya la de la fiscalía, o de juez. ¿Usted cree que sus abogados, están actuando a corte con usted, o están en combinación, con estas señores? Bueno, yo no, ahí ellos, que si le han vendido a sus abogados, ¿usted cree eso? Ellos están conmigo, ellos están conmigo. ¿Le han declarado a usted, que están con usted? Sí. Reclamando, su, su, su derecho. Pero usted no tiene mucho que, que meñar ni hablar, los abogados, los abogados trabajan poco, a favor suyo, porque con los documentos, que están aquí, primero este, que le venden a usted, los señores, Cruz Antonio O'Neill, y Jorge Yapor, le venden en el 2008, y después en el 2010, le venden a esta persona, y luego hace una, una, supuesta, cosa jurada, firma, bajo declaración jurada, para venderle a una tercera persona, después de ello, y que le venden a usted, le venden a una tercera persona, yo creo que los abogados suyos, que usted mencionó, no tienen mucho que hablar, no tienen mucho que pelear, y la opinión de la gente, que está en su casa, en su trabajo, viendo el programa, y escuchándole a usted, y escuchando lo que estoy leyendo, según estos documentos, según estos documentos, lo que estoy leyendo, creo que no hay mucho que averiguar, y aquí está el otro, aquí está, aquí está la otra venta, que ya hizo, ah, esta es la venta, ya el trapazo, el trapazo, a los nuevos inquilinos, pero, pero con su residencia, primero que usted pagó, que le compró a los primeros, claro, este es el trapazo, yo nunca me he salido, en mi residencia, yo tengo mi casa, Cruz Antonio Onil Silvestre, Jorge Yapor, y compra, Odali, Raquel Vázquez Fletra, que compra, es la nueva, es la nueva inquilina, que yo le, y aquí está la firma, del licenciado Arsenio, de la Cruz Esteve, y quiero decirle algo, Jorge Camino, que quiero que se ponga, en el conocimiento, aquí, que quien lo está representando a ellos, es Rafael López, Reynoso, yo no he hecho negocio con él nunca, de venta, y entonces, a mí me dijo un abogado, esto tiene sello, a mí me dijo un abogado, que él hizo una venta, directa, porque es que se dé, directa, entonces está representando a Pucca, pero él también hizo una carta, yo pensaba que en Náhuatl no existía, lo que se ha hecho, en denuncia, múltiples veces, por el este, y por el sur, que el registrador en el título, allá venden dos y tres veces, una misma parcela, y una misma mejora, yo pensaba que aquí en Náhuatl no existía, y esto va a llegar lejos, porque yo, yo a lo que se, me digan aquí, esto yo lo voy a pasar para adelante, porque el registrador en el título, tiene que a mí, darme la cara a mí, que él me dijo a mí que me citaron, y a mí no ha llegado cita a mi casa, pero hay otro título, otro título, y todavía allá hay otro título, le han hecho amenaza a usted, usted tiene por su vida, ha ido usted a la fiscalía, a buscar protección, a Dios proclare, y por este papel, nunca me lo quisieron, porque no, cuando esto ocurrió, no se podía meter preso, cuando esto ocurrió, no actuó la policía, ni la fiscalía a favor suyo, y la fiscalía dijo, que no se podía meter preso, porque era un abogado, por eso yo quiero, que se haga una investigación, una investigación en la fiscalía, y en el tribunal de tierra, pues parece ser que hay un contubernio, de un dinero fuerte, por el medio, hay un contubernio, de un dinero fuerte por el medio, que no se puede, por lo que tú estás explicando, hay un contubernio, de un dinero fuerte por el medio, la jueza del juzgado de SPA, yo buscó una abogada, y le dijo, que no que dejara eso así, porque eso no había, y nunca me quiso con la querella, no le aceptó la querella, nunca, alegando que, alegando que usted es pobre, o alegando que usted sufre de demencia, que usted es loco, o alegando que, dígame, alegando que, así me tiene como que yo, como loco, no como que yo no, lo que hago, Agustina, para poder, me pone un plazo, si yo voy hoy, ponlo ocho días, y el que está ahí, el que no quiere que yo pase, a reclamar un derecho mío, que malo es no tener doliente, y los hijos suyos, están fuera del país, entonces usted no tiene aquí, aparte a su mujer, usted no tiene aquí, hay una llamada, buen día, buen día, ¿quién nos habla? buen día, ¿quién nos habla? buen día, Dios bendiga, amén, amén, ¿quién nos habla? es para decirle al señor, que cuide esos papeles bien, porque yo estoy viendo el programa, y eso está bastante claro, eso que usted dice, que ahí no hay que buscar ni abogado, que cuide esos papeles, porque prácticamente, eso es la prueba que él tiene, ahora mismo, y que se cuida en la calle, yo le bendiga, gracias a usted por llamar, primera prueba, gracias por llamar corazón, primera prueba, este palo que recibió, miren aquí la herida, es una prueba constante, primera prueba, segunda, y pudiera ser primordial, segunda, y pudiera ser primordial, porque esta herida, habla y dice, que él por reclamar su derecho, mira lo que le pasó, otra llamada, y aquí están los documentos legales, cuando a él le vendieron, hola, buenas, buen día, hello, buenos días, Jorge Camino, ¿quién nos habla? José Ortiz, adelante, mire Jorge Camino, en Agua, hace un poquitico la voz, por favor, en Agua, lamentablemente, estamos huérfanos, en Agua, los abogados se venden, los jueces también, mire, yo un caso similar, que es muy famoso en Agua, que es el caso, que está, desde, como hace veinte y pico de años, veinte años más o menos, que es el caso de los Victoria, contra los Ortiz, mira, ¿qué pasa? La familia Ortiz, tiene un acto de venta, que el señor José del Carmen Victoria, el papá de Alexis Victoria, tiene un acto de venta, con once años, del señor Basilio Ortiz, haber estado muerto, entonces, ¿qué sucede? Ese caso, siempre se lo han dado a los Victoria, y está en la Suprema, ¿y qué sucede? Un muerto no vende, de que el señor Basilio Ortiz, le vendió a ellos, con once años de muerto, ¿me entiendes? ni los jueces, siempre se han vendido, ¿por qué? Porque estamos en contra de los Victoria, eso es imposible, el dinero lo tienen ellos, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, claro. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? En Nago estamos huérfanos, en ese caso. Gracias, José del Carmen. Gracias, mi hermano, por llamar, yo pensaba, que este caso, aquí en Nago, no se daba, lo que está planeado, este caballero, porque tiene toda su documentación, y tiene copia, de los supuestos nuevos inquilinos, que aún habiéndole, en el 2008, entregado, un millón doscientos mil pesos, a los señores, Cruz Antonio Onil Silvestre, y a su esposo, Jorge Yapor, en el 2008, un millón doscientos mil, para esa mejora, en la capitalita, luego la venden con el dentro, luego la venden con el dentro, y se prestan abogados, y registradores de título, a hacer un título falso, por Dios, buen día, hello, buena, corre camino, ¿quién nos habla? eh niña, mira, es para decirle, a la gente, que quieren hacerle eso, al señor, que el señor, que se prepare, para que cuando vayan, a hacerle el allanamiento, que compre un arma de fuego, y que lo mate a todo, cuando vayan a sacarlo, de la casa, que eso es un abuso, eso es un abuso, que lo mate a todo, coño, que se prepare, porque si aquí, no hay justicia, que tome ahí mismo, su justicia, no, gracias por ya la llamada, eso yo no le recomiendo a él, gracias por usted llamar, y por verse usted, en el caso de él, impotente, pero yo no le recomiendo eso a él, pero, tomando la palabra, de lo que, Freddy Veras Goico, que en paz descanse, dijera en aquel entonces, que el jefe de la policía, Franklin Almeida Ranciel, le pedía entregar su alma, y lo delincuente, bien armado, que él decía, que él con su alma, él mataba a quien fuera a su casa, a desarmarlo, entonces, eso es lo que usted está dejando entender, que se le escucha, pero no le recomendamos esto al caballero, porque, imagínese usted, entonces, le van a poner que, aún con su derecho, del 1 al 10, el 10, lo van a poner a él, entonces, que, en otra tesitura, si no tenemos llamada, si no tenemos otra llamada, vamos a terminar, esta pequeña entrevista aquí, con este caballero, y ojalá, que este caso se resuelva, ojalá, que se resuelva, a mayor brevedad posible, porque ya lleva cuatro años atrás, padeciendo, toda esta vicisitud, con su pleno derecho, y con dos abogados, que poco tienen ellos, que pelear, y que defenderle, y que discutir a favor de él, poco, los dos abogados, porque todo está clarito, todo está clarito, solo falta que el registrador de título, de la capital, venga, que le llegue esto al oído del presidente, Danilo Medina, que como él ha ido dos veces, o fue dos veces a la terrena, se percató, y se enteró Danilo Medina, miles de diabluras, que estaban haciendo los policías, la dotación policial de la terrena, y lo mandó a cancelar, lo mandó a trasladar a todos, se entere Danilo de esta situación, y que va el registrador de título, a Nagua, y se percata la situación, por la que está pasando, Nagua, porque esto es un abuso, esto es un abuso, y esto es un abuso, desde la fiscalía abajo, que no me quisiera recibir, la querella, a mí, y que ahí no se podía meter preso, porque era un abogado, y yo salí gritando, y ahí llorando. Bien, le agradezco su participación, en el programa, ojalá que nos mantenga informado, quédese ahí, vamos al corte comercial, señor director, para venir con otros temas, de vital importancia, luego después de la pausa, no le cambie, somos de frente con la verdad, diciendo lo que otros, no se atreven a decir, volvemos. ¡Gracias! Sábado 22 de octubre, Atlántica Wash de Nagua presenta, los grandes de la música típica, la banda del pueblo, banda real, y el favorito de los negueros, Merciso, con Pedrito Reynoso, no te pierdas este encuentro, darte esa vitrina con tus amigos, el 22, a las 10 en punto, 22, 22 de octubre, en Atlántica Wash de Nagua, uno sube y baja el otro, Merciso, con Pedrito Reynoso, y la banda real, boletas a la venta ya, en el Choripán, Nagua y Cabrera, y en el mismo Atlántica Wash, invitan, consorcio de bancas, piso no, cerámica López, y el licenciado Jairo Acosta. Desde este 15 de octubre, en el Avejero, estamos haciendo espacio, grandes especiales, en todos sus departamentos, zapatos para hombre, Roberto Capello, 495 pesos, boxer cup, para hombre, 55 pesitos, correas, desde 95 pesos, pantalones hombres, desde 350 pesos, franela, desde 125 pesos, y las sandalias se van, a solo 100 pesitos, y las blusas bajas, a tan solo, 85 pesos, y para el hogar, colchas desde 425 pesos, mi doña, ven y aprovecha, los grandes especiales, del Avejero, porque estamos, haciendo espacio, y esto solo se ve, en tiendas, el Avejero, donde todo viene, por agua, salá, que tienes, un problema visual, ven, y pon tus ojos, en manos de especialistas, porque en Optica Toulouse, nos hemos preparado, con los mejores equipos, computarizados, y más modernos, del mercado, para darte, un mejor servicio, en optometría, y oftalmología, ah, ahora, Optica Toulouse, te brinda, para mayor calidad, de tu visión, los lentes digitales, y personalizados, para que puedas ver, con mayor nitidez, en todos los parámetros, no pierdas tiempo, ven, visítanos, y compruébalo, con tus propios ojos, en la calle, Amario Alonso, número 33, próximo, al banco de reservas, Nagua, con el teléfono, 809-584-447, y recuerda, que en Optica Toulouse, somos tu óptica, para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Big Resort, en Juan Tolio, excelentes habitaciones, la mejor comida del área, tres piscinas, un kilómetro de playa, tres restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol, y para tus actividades, el gran salón, a 20 minutos del aeropuerto, Internacional de las Américas, y a 45 minutos de la capital, reservaciones, en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203, y en Juan Tolio, 809-526-2121, Hotel Cotmarena, un paraíso tropical, un paraíso tropical, cerca de ti. Ferretería Jiménez Paulino, es materiales para la construcción, efectos ferreteros en general, plomería y electricidad, block, varilla, cemento, pintura, SIM, con rápido servicio a domicilio, llamando a los teléfonos, 809-584-2256, y 3256, atenciones de Fernando Jiménez, calle Gastón del Igne, esquina Miguel José, número 51 en Nagua, Ferretería Jiménez Paulino, y recuerde, que somos los número uno en precio y servicio, para toda la región. Ya está circulando tu medio de comunicación impreso, Factor Noticias, noticias locales, nacionales e internacionales, entregadas en tu propia mano. Las noticias contadas con responsabilidad, y apegados a la verdad. Factor Noticias, úsalo para tus denuncias, publicar tus actividades, o colocar tu publicidad. Llámanos al 829-349-5356, Factor Noticias, la verdad al servicio de la comunidad. Factor Noticias, la verdad al servicio de la comunidad. Factor Noticias, la verdad al servicio de la comunidad. Factor Noticias, la verdad al servicio de la comunidad. Factor Noticias, la verdad al servicio de la comunidad. Factor Noticias, Factor Noticias, la verdad al servicio de la comunidad. muestra de salud, no tires desperdicios en calles y carreteras, como buen ciudadano coloca la basura en el zafacón, juntos podemos lograrlo Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETEP uniendo el país con energía la banda del pueblo banda real y el favorito de los negueros Merciso con Pedrito Reynoso no te pierdas este encuentro ganta esa vitrina con tus amigos, el 22 a las 10 en punto 22, 22 de octubre en Atlantic Car Wash de Nagua, uno sube y baja el otro Merciso con Pedrito Reynoso y la banda real boletas a la venta ya en el Choripan Nagua y Cabrera y en el mismo Atlantic Car Wash invitan Consorcio de Bancas Episolo Cerámica López y el licenciado Jairo Acosta Bien, estamos de regreso con ustedes en la continuidad del programa de Frente con la Verdad y gracias al licenciado Rafael de Jesús Colón mi contador público autorizado gracias a la Fratería Jiménez Paulina al Policlínico Unión y a Freni como siempre a la Plaza Agropecuaria y el Ahorro Buen día Hello Bien Este espacio le llega a ustedes gracias al Lobo Discolay gracias para todo tipo de eventos tales como cumpleaños bautismos fiestas y funerales el Lobo Discolay de Choripán 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 en Agua Choripán en Cabrera por supuesto a Marena Virizol y a Otica Toulouse miren la ONU dice acá esta información entregará fondos para lucha contra epidemia de cólera en Haití desde las Naciones Unidas Estados Unidos la Organización de Naciones Unidas ONU movilizará 180 millones de dólares para apuntalar la respuesta de emergencia a la epidemia de cólera en Haití y al menos un monto igual para las víctimas y sus familiares dijo el funcionario del organismo ojalá ojalá el Ayuntamiento de las Romanas declara tres días de duelo por muerte de Agramonte desde las Romanas nos llega la información el Ayuntamiento de esta provincia declaró hoy tres días de duelo nacional o municipal por el fallecimiento del exdiputado del Partido Revolucionario Moderno o PRD Ramón Agramonte Alsequie cuyo deceso víctima de cáncer ha provocado hondo pesar en las diferentes los diferentes sectores de la sociedad dominicana un amplio estudio liga al consumo de antiflamatorios con fallos caldíacos los antiflamatorios no esteroides como el ibutrofeno y el diclofenaco están ligados a un mayor riesgo de sufrir problemas caldíacos según un amplio estudio observacional sobre cerca de 10 millones de personas publicados hoy por la revista BRIC Medicare lo farmacéutico eh hay que tomarlo muy 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 pendiente AME usa drones para vigilar el tránsito en la capital de eso hablamos la semana pasada pero las autoridades metropolitanas de transporte AME está utilizando eh está utilizando drones para tales fines gracias a mi amigo eh lobo que está llamándome activo siempre activo siempre mi amigo el lobo llamándome el hombre Juan el lobo está en el 809 210 91114 y el 809 781 0466 mi amigo el lobo gracias por estar en sintonía por estar reportándose jeje bien bien vamos señor director a esta a esta información que tenemos ahí en queue de nuestro amigo el ingeniero López Rodríguez el diputado para que nos explique y demos a conocer a la opinión pública eh de que se trata su intervención de él en los canales nacionales adelante señor director siguiendo en agenda propia en enfoque matinal vamos a hablar con el diputado por la provincia de María Trinidad Sánchez señor Napoleón López que nos visita en el día de hoy para hablar de varios temas importantes de la cámara de diputados lugar donde usted accesa por primera vez para el periodo 2016-2020 cuatro años le esperan de trabajo cuáles son los planes que inmediatamente tiene y qué propuesta de solución algún problema importante de su provincia de Nagua buenos días antes que nada déjeme agradecerle a usted y a Edith la oportunidad que nos han dado para estar aquí con usted en este magnífico programa tal como dijo usted soy representante por la provincia de María Trinidad Sánchez y por el partido revolucionario moderno justamente el sábado pasado tuvimos una participación el día entero a raíz de la conmemoración de la patrona de nuestro país la Virgen de la Mercedes una de las dos una de las dos una de la madre espiritual de la patrona hasta eso se reparte exacto hay un programa que se hizo el día entero los tres municipios más importantes de Nagua encabezado por Nagua que es la común cabecera y cabrera y de San Juan pusimos los sectores sociales políticos empresariales las necesidades y nosotros secundamos todas las todas aquellas peticiones dentro de las cuales ahí que estamos ya inmersos casi mente en conocer el presupuesto de ley de gastos públicos para el 2017 se pusieron allí una serie de necesidades que nosotros vamos a aprovechar la audiencia de este programa para recalcar para para si se quiere exigir que nos pongan que a la provincia María Trina Sánchez enclavada en el ombligo de dos polos turísticos como son Puerto Plata y Samana que para allá de Puerto Plata hay que pasar por Nagua específicamente y por la provincia comenzando desde San Juan Cabrera Nagua y Matanzas en esta oportunidad vuelvo a le reitero esta provincia sea complacida sea oída sea atendida con los reclamos más inminentes que tienen en este momento como son exactamente como son la construcción de un hospital regional en virtud de que el que existe en este momento no tiene la capacidad fue construido en el gobierno del presidente Balaguer en los 12 años para 80 camas de esas 80 están funcionando ahora mismo alrededor de 30 y la población ha ido aumentando ha ido aumentando ha ido aumentando ha ido incrementando pero no tanto la población de Nagua sino la región porque tanto Samaná como parte de San Francisco de Macorís los habitantes van a buscar su mejoría y sus servicios médicos de salud a Nagua señor López de que vive la gente en Nagua María Trinidad Sánchez cuál es la fuente principal de empleo y cuáles son o sea si hay un aumento del empleo por algún tipo de industria que se haya instalado el factor agrícola cómo incide en que la gente trabaje y vive no decida salir porque Nagua también es un desembarcadero allá en la playa de Boba la gente se va a Puerto Rico por Nagua generalmente por Baoba por Baoba del Piñal es cierto pero Nagua es una provincia heterogénea tiene de todo es una provincia sumamente rica bendecida por Dios ahí tenemos primeramente la producción del coco la producción del cacao el coco somos los primeros en el país lo primero en el país número uno la producción de arroz cultivo siembra de arroz la ganadería en esa costa entera del río San Juan está sumamente avanzada la ganadería la pesca también quiero decirle que Nagua es la provincia de la Sánchez tiene de todo una provincia bendecida por Dios y que sus moradores además del sector comercial que es muy activo está justamente sustentada su desarrollo su manejo económico su día a día en lo que es la producción agro agrícola de acuerdo la industria está muy poquito ya usted tiene un mes del 16 de agosto a un poquito más adelante casi al final de septiembre tiene un mes que llegó a la capital a la cámara de diputados que tan diferente lo que se ve y se puede conseguir en solución de provincia de su provincia y aparte de eso de los privilegios de los cuales se habla que tienen los funcionarios parlamentarios que ha encontrado usted en la cámara de diputados que le ha llamado la atención mire la realidad es muy distinta a lo que se dice realmente yo que soy una persona modesta y tengo detracción humilde realmente creía lo que se decía pero realmente no es así hay en el congreso nacional y particularmente en la cámara de diputados que ahora está dirigida por una hermana del presidente una distinguida dama muy fajadora muy trabajadora una actividad intensa ahí se trabaja desde las comisiones donde se cuecen las todos los anteproyectos y las resoluciones donde se cocina los proyectos de ley hasta ya entrar al hemiciclo donde se va se va a debatir se va a aprobar o a desaprobar donde se va a informar al ejecutivo o al senado de la república de la decisión nuestra allí la realidad es que allí estamos se trabaja bastante pero lógicamente debería trabajarse porque los privilegios que la gente del común de la calle sabe que disfrutan los parlamentarios los diputados tienen ¿cuántas exoneraciones? hasta ahora son dos exoneraciones hasta ahora dos un salario por encima del promedio y el cofrecito o el barrilito que le corresponde usted va a renunciar a ese fondo en el caso nuestro no tenemos ni barrilito ni cofrecito pero le toca le sale no eso fue sacado de lo que es los emolumentos los beneficios que recibe el diputado particularmente solamente está en este momento en el senado de la república lo que es el barrilito pero nosotros no pero le vuelvo le vuelvo y le reitero no son tantos los grandes beneficios ni los grandes privilegios yo creo que para el trabajo que se realiza en la cámara de diputados particularmente donde yo puedo hablar hasta ahora lo que yo me encontraba es con mucho trabajo con uno que otros tal vez privilegios beneficios pero que no son tan exagerados la mayoría de los parlamentarios deciden mudarse a la capital e ir de visita a sus comunidades donde vinieron electos en el caso particular suyo se va a quedar en agua o viene la capital las raíces en mi pueblo son muy profundas yo tengo que irme todos los viernes a mi provincia de que actividad usted vivía antes de ser diputado bueno yo soy ingeniero civil aunque tú sabes como que pasa cuando un ingeniero se aparta de lo que es el tren gubernamental y las obras y las cosas y soy presidente de una compañía y entonces me dediqué a tiempo completo a la actividad política pero siempre enfocado también en la producción ganadera yo tengo una pequeña parcela una pequeña finca no muy grande que ahí me desenvuelvo con mejoras de animales lo que quiero decirle que nosotros los diputados del interior en el caso nuestro que voy toda la semana a mi pueblo es religioso yo ir porque tengo que seguir dándole el espaldarazo dándole la solidaridad y viendo los problemas acuciantes de mi comunidad para entonces traerlo aquí ok presentó su declaración jurada de bienes exactamente yo la presenté muy modesta muy real y sincera nada más tengo un solo bien que es una finca de 300 y pico de tarea que en este momento la tengo con uno que otro animalito engordando no tengo esa grande fortuna y me siento conforme conmigo y con Dios que me ha dado vida usted ha recorrido diferentes estamentos de la actividad partidaria política en el país fue del partido reformista fue candidato con el apoyo del PLD María Tín de Sánchez ahora llega al congreso por el PRM que diferencia y con que libertad se siente ahora en el PRM cuando todavía ya después de pasar el proceso el PRM prácticamente sigue sin reconocer la legitimidad del gobierno del presidente Medina bueno tal como usted dice yo fui candidato en el 2002 del partido reformista senador y gané pero no gané lo apearon bueno parece contraproducente fui candidato en el 2006 mediante un acuerdo no suscrito pero un acuerdo entre personas entre amigos entre amigos entre lo que está en este momento el presidente de la república el presidente del partido en ese momento Quique Antún y nosotros bueno y Modesto Guzmán y gané también en el 2006 a la senaduría por el partido de la liberación dominicana que estaba siempre en un en cuatro mil votos en las últimas elecciones ganó la senaduría y que pasó también no gané gané y no gané apenas por 65 mil votos 65 votos fue la diferencia supuesta entre comillas cuando los cálculos nuestros me dieron más de 800 mil votos por encima del candidato en ese momento del partido revolucionario dominicano en el 10 también fui candidato a diputado entonces por mi provincia y también gané y justamente ahora ahora en el 2016 en estas elecciones fui nuevamente candidato conjuntamente con nuestro senador moral Alexi Victoria a diputado y entonces ahora no se pudo hacer nada contra el ingeniero López Rodríguez que nos dicen cariñosamente el Puma porque era demasiado la simpatía a usted a usted que andaba en un carro vestido como de rojo anteriormente cuando el doctor Joaquín Balaguero no 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 yo no yo no no ok señor López en el día de ayer una reunión de trabajo en el Palacio Nacional encabezada por el presidente Dandilo Medina Sánchez no se discutió el envío del proyecto de ley de gastos públicos al Congreso solamente se ha contemplado según lo dijo el mismo vocero de la dirección del presupuesto aumento de 500 millones de la UAS y de 800 millones del sector de la justicia la posición suya cuando llegue el presupuesto ¿cuál va a ser? cuando no ha habido un aumento general de salario se dice que dependiendo de algunas cosas especiales de los miembros de la policía se le va a aumentar el salario ¿qué usted piensa de lo que se discutió ayer y lo que usted va a recibir como funcionario parlamentario? bueno estamos en espera del presupuesto de acuerdo a lo que he visto en la prensa de hoy va a ser sometido el próximo viernes la ley dice el primero de octubre vamos a mantener una posición acorde ¿usted que es suficiente lo que se lamentó a la justicia? en lo absoluto ni a la policía ni a la misma UAS que le están metiendo 500 millones ellos están reclamando más ¿usted se enteró de todo lo que se habló ayer? bueno lógicamente yo soy político y tengo que ver diario la prensa se aumentaron alrededor de el presupuesto de este año será de 711 mil 399 millones de los cuales unos de acuerdo al presupuesto anterior que tenemos en este momento se incrementa son 47 mil millones más pero de ese presupuesto general hay 127 mil millones que van a a a bonos soberanos donde a los préstamos internacionales para poder por un presupuesto deficitario que apenas completar lo que falta de ingresos 2.3% del producto interno bruto y con 47.2% de tasa de cambio proyectada van a ver los déficits pero nosotros creemos como partido revolucionario moderno nuestro candidato Luis Abinader planteó en la elección su ex candidato nuestro candidato a la presidencia de la elección su pasado candidato porque lo de la candidatura futura eso es para más adelante había estipulado había dicho que de llegar había que y estaba consignado aumentar a los policías a 500 dólares 500 dólares mensuales el equivalente en peso a 500 dólares exacto o sea que de ahí hacia arriba entonces vendrían los incrementos de lo que nosotros estamos totalmente de acuerdo y vamos a implementar una serie de posiciones y de reclamos en ese presupuesto que vaya acorde en este caso con mi provincia nosotros necesitamos allí la reparación de los caminos vecinales más importantes y la terminación del malecón del municipio de Nagua de acuerdo del municipio de Nagua una serie de obras que vamos a ver en el interior del presupuesto cuanto hay asignado de lo contrario entonces usted va a estar seguro de que si no estoy conforme con lo que se le va a dar mi provincia entonces yo no voy a votar favorablemente bueno señor Napoleón López muchísimas gracias por haber venido de María Tindra Sánchez en Nagua a compartir lo que usted piensa y lo que usted aspira para su provincia así que le agradecemos su presencia en el día de hoy gracias a ustedes gracias a ustedes y antes de despedirme debo tomar unos minutos para dar el pésame al senador al senador Mariotti que es su cuya madre falleció ayer y realmente estaré siempre a su disposición cuando guste muchísimas gracias tenga buen día gracias a usted seguimos con el desarrollo de enfoque matinal en este día jueves 29 de septiembre sábado 22 de octubre atlantic car wash atlantic car wash de nagua presenta los grandes de la música típica la banda del pueblo banda real y el favorito de los negueros y el favorito 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 no te pierdas este encuentro date esa vitrina con tus amigos el 22 a las 10 en punto 22 22 de octubre en atlantic car wash de nagua uno sube y baja el otro merciso con pedrito reinoso y la banda real boletas a la venta ya en el choripán nagua y cabrera y en el mismo atlantic car wash invitan consorcio de bancas piso cerámica lópez y el licenciado jairo acosta desde este 15 de octubre en el avejero estamos haciendo espacio grandes especiales en todos sus departamentos zapatos para hombre roberto capello 495 pesos boxer cup para hombre 55 pesitos correas desde 95 pesos pantalones hombres desde 350 pesos franela desde 125 pesos y las sandalias se van a solo 100 pesitos y las blusas bajas a tan solo 85 pesos y para el hogar colchas desde 425 pesos mi doña ven y aprovecha los grandes especiales del avejero porque estamos haciendo espacio y esto solo se ve en tiendas el avejero donde todo viene por aguasalá que tienes un problema visual ven y pon tus ojos en manos de especialistas porque en óptica tu luz nos hemos preparado con los mejores equipos computarizados y más modernos del mercado para darte un mejor servicio en optometría y ophthalmología ah ahora óptica tu luz te brinda para mayor calidad de tu visión los lentes digitales y personalizados para que puedas ver con mayor nitidez en todos los parámetros no pierdas tiempo ven visítanos y compruébalo con tus propios ojos en la calle a Mario Alonso número 33 próximo al banco de reservas nagua con el teléfono 809-584-4549 y recuerda que en óptica tu luz somos tu óptica para tu descanso familiar Hotel Cotmarena Bigs Resort en Juan Tolio excelentes habitaciones la mejor comida del área tres piscinas un kilómetro de playa tres restaurantes entretenimiento show nocturno discoteca Caracol y para tus actividades el gran salón a 20 minutos del aeropuerto internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital reservaciones en Santo Domingo 809-544-3166 extensión 2203 y en Juan Tolio 809-526-2121 Hotel Cotmarena un paraíso tropical cerca de ti Ferretería Jiménez Paulino es materiales para la construcción efectos ferreteros en general plomería y electricidad block varilla cemento pintura sin con rápido servicio a domicilio llamando a los teléfonos 809-584-2256 y 3256 atenciones de Fernando Jiménez calle Gastón del Igne esquina Miguel José número 51 en Nagua Ferretería Jiménez Paulino y recuerde que somos los número uno en precio y servicio para toda la región ya está circulando tu medio de comunicación impreso factor noticias noticias locales nacionales e internacionales entregadas en tu propia mano las noticias contadas con responsabilidad y apegados a la verdad factor noticias úsalo para tus denuncias publicar tus actividades o colocar tu publicidad llámanos al 829-349-5357 factor noticias la verdad al servicio de la comunidad que no te lo hagan no te lo hagan en tu propia mano no te lo hagan en tu propia mano Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana. ETEP. Uniendo el país con energía. Sábado 22 de octubre. Atlántica Wash de Nagua presenta. Los grandes de la música típica. La banda del pueblo. Banda real. Y el favorito de los negueros. Merciso con Pedrito Reynoso. No te pierdas este encuentro. Gata esa vitrina con tus amigos. El 22 a las 10 en punto. 22. 22 de octubre. En Atlántica Wash de Nagua. Uno sube y baja el otro. Merciso con Pedrito Reynoso. Y la banda real. Boletas a la venta ya. En el Choripán Nagua y Cabrera. Y en el mismo Atlántica Wash. Invitan. Consorcio de Bancas Pisonó. Cerámica López. Y el licenciado Jairo Acosta.